Una opinión pública dividida deja el sexenio que termina el presidente de México, Felipe Calderón. Su gobierno será recordado por el marcado pulso que sostuvo con las mafias del narcotráfico, pero también deja poca favorabilidad a su política de seguridad. Según un sondeo del diario mexicano Milenio, la gestión económica de Calderón tuvo aciertos en infraestructura y seguridad social, aunque los mexicanos no están del todo convencidos que hoy su país esté mejor que hace seis años. La guerra contra el narco Según la encuesta del Grupo de Comunicación Estratégica y publicada por el diario mexicano Milenio, el saliente presidente de México, Felipe Calderón, consiguió una calificación global de su gestión de un 7.2. Los mexicanos encuestados reconocieron que la principal política que desarrolló Calderón fue la lucha contra el narcotráfico. A la pregunta, ¿cuál cree usted que fue el principal acierto de Felipe Calderón como presidente de México? Un 28.1% respondió que la lucha contra el narcotráfico, un 16.1% los programas sociales, 12.4% combate contra la delincuencia, 9.9% seguro social y un 7% la salud. Pero los mexicanos también consideran que el peor acierto de Calderón fue su estrategia militar contra los carteles del crimen organizado. En ese ítem, la calificación fue del 32.2%, 14.3% la crisis económica, 5.9% el desempleo, 5.1% la inseguridad y 4.6% no cumplir sus promesas. Otro dato revelador tiene que ver con la percepción ciudadana sobre quién está ganando la guerra contra el narco. Un 34.2% cree que la está ganando el gobierno, contra un 65.8% que cree que la están ganando los grupos criminales. A la pregunta, las autoridades tienen que combatir con armas o tienen que negociar con el narcotráfico, un 48% está a favor de la estrategia armada, contra un 51.4% que cree en la salida negociada a la guerra contra el narco. La gestión de la economía tuvo la mejor calificación de los mexicanos encuestados por el diario Milenio. La mayor aprobación la tuvo en el manejo de la salud pública con un 75%, la construcción de infraestructura con un 58% y la conducción de la economía con un 54% de aprobación. Nuestra economía perdía competitividad aceleradamente. El crédito para las familias y los negocios era limitado. La infraestructura corría el riesgo de obsolescencia por falta de inversión. La producción de petróleo venía en franco de clip. Y todo esto impedía a México desplegar todo su potencial económico. Si duda alguna, el actual entorno de la crisis económica y financiera global plantea enormes retos a las naciones iberoamericanas. Por eso es más que nunca necesario profundizar en el diálogo político y en la cooperación de nuestros gobiernos. Hay división entre los mexicanos sobre cómo queda México después del segundo mandato en cabeza del Partido de Acción Nacional. A la pregunta, ¿en qué condiciones deja el país Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto? Un 48.3% cree que el país está mejor, contra un 49.9% que cree que está peor. ¿Cuál cree usted, señora Romero, que tenga que ser la estrategia del próximo presidente, de Enrique Peña Nieto, a partir de estos seis años de trabajo, de lucha contra el narcotráfico que deja el Partido de Acción Nacional? Sí, bueno, yo también quisiera decir que este no es el único trabajo que hizo el presidente Calderón al frente del gobierno federal. Si nosotros hablamos de salud, de educación, de infraestructura, de cobertura en educación, de avance, decía yo, en las libertades, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la separación de poderes, en la posibilidad real que tenemos hoy los mexicanos de expresarnos de la manera que querramos y solamente reducimos el sexenio del presidente Calderón a una lucha contra la delincuencia organizada, seríamos muy injustos y nuestro balance sería muy incompleto. Sin embargo, contestado a su pregunta, me parece que, pues el nuevo gobierno, por supuesto, tiene no solamente el derecho, sino la gravísima responsabilidad de continuar con la lucha en contra de la delincuencia organizada. Yo estoy segura que habrá, por supuesto, modificaciones, que habrá cambio de temas estratégicos. No veo claramente que pudiera haber un cambio radical, pero sin embargo, pues habría que dar el beneficio de la duda al hoy presidente electo. Él ha expresado, inclusive, su anuencia a dar continuidad al asunto de la lucha en contra de la delincuencia organizada en términos generales. Por supuesto, también deberá seguramente de incorporar cambios, porque, bueno, pues es un nuevo gobierno con un partido distinto al frente y los mexicanos lo que esperamos es que no haya retrocesos. Eso es muy importante y para eso estará presente Acción Nacional en todos los ámbitos de la vida pública de este país. En Ciudad de México, Cecilia Romero, secretaria general del Partido PAN, Partido de Acción Nacional, que entrega el poder este sábado, luego de casi 12 años de hegemonía. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros y por haber hecho el balance de este sexenio de Felipe Calderón aquí en el programa La Noche. A sus órdenes. Muy amable, buenas noches. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave.